¿Qué es la economía económica y financiera? Para todos es sabido que algunos actores de personalidad inciden en nuestra conducta económica y financiera. Hoy, distintos estudios han buscado correlacionar la forma en la que somos como jóvenes en términos de nuestra personalidad con el futuro desempeño financiero en nuestros temas y decisiones económicas. Hoy sabemos, a través de distintos estudios, que los jóvenes tienen dos aspectos de personalidad que marcarán su desempeño futuro. Uno es el nivel de estabilidad emocional. Un joven con menos estabilidad emocional, esto es, con mayor nivel de neurotismo, tenderá a tomar decisiones más apresuradas, tenderá a enfocarse más en recompensas de corto plazo y, consecuentemente, tomará decisiones que afecten su futuro financiero. Típicamente, gastan más y ahorran menos. Otro segundo factor importante tiene que ver con el nivel de autoconfianza. Los jóvenes que tienen más sentido de autoconfianza tienden a tomar mejores decisiones de corto plazo y tienden a planear mejor el futuro. Hoy sabemos que es importante las decisiones que empezamos a tomar como jóvenes porque estas marcan nuestra vida futura en varios sentidos. Particularmente es relevante pensar que las decisiones que tomo y las prácticas que empiezo a adoptar en términos financieros cuando soy joven, típicamente las mantendré a lo largo de mi vida adulta. Si soy una persona que desde joven tiende a endeudarse, este patrón típicamente me seguirá a lo largo de mi vida adulta, impidiéndome ahorrar y generándome costos de servicio de deuda muy importantes. Del otro lado, también las primeras decisiones que tomamos en términos económicos, si son favorables, nos ayudarán a tener un camino más planeado hacia la adultez y posteriormente hacia la vejez. De ahí la importancia que con los jóvenes los ayudemos a nutrirse de mejores elementos de personalidad que en el tiempo los llevarán a tomar mejores decisiones financieras, no sólo como jóvenes, sino después como adultos y posteriormente responsables de sus propias familias.